Muy buenas noches para todos, estamos en la sede Solís viendo la final del Abierto de Beijing en la décima categoría de circuito tenis, Pablo Diluch en la parte inferior de la pantalla se enfrenta con Sebastián Zapia, vemos el desarrollo del encuentro, estamos viendo el primer set repetimos en la cancha número 2 de la sede Solís, Sebastián Zapia, Pablo Diluch, Pablo con regla gris Zapia con remera roja, enfrentándose en busca del título, ambos hicieron mucha fuerza y tuvieron que dejar todo para llegar hasta esta distancia, ahora tratarán de mostrar lo mejor de su tenis en esta final dejando el título, Pablo Diluch, Sebastián Zapia en la sede Solís Los dos llegan en un buen momento, consiguiendo buenos resultados, ahora le gustan en la final y ya está en la sede Solís final de Beijing en la décima categoría de circuito tenis, Pablo Diluch y Sebastián Zapia en la sede Solís la ventaja para Pablo hasta el número 1 y ya está en la sede Solís y ya está en la sede Solís y ya está en la sede Solís Sebastián consigue el game, se pone 3 a 1 arriba en el arranque del partido la derecha de Pablo se va ancha, Pablito con el saque, el primero es ancho en este punto nos despedimos de la final del abierto de Beijing en la décima categoría de circuito tenis, Pablo Diluch enfrentándose a Sebastián Zapia Sebastián prueba con el globo, la pelota se va larga esto fue todo desde Solís, informó Lucas Santoro para circuito tenis